Una persona puede llegar a tener en sangre al día siguiente de una de esas ingestas excesivas de alcohol hasta 12, inclusive 16 horas se puede detectar concentración de alcohol en la sangre. Es difícil cuantificar. Yo te diría que la capacidad que tiene el organismo de eliminar el alcohol de la sangre es hasta 7 gramos hora. El consumo nocivo de alcohol puede afectar la presión arterial, puede afectar justamente órganos como los riñones a través del cual también se elimina. Hay que mencionar que el alcohol se elimina principalmente por el hígado aproximadamente en un 90%. Menos del 1% del alcohol es también eliminado por la respiración y la evaporación a través de los poros de la piel. El consumo de bajo riesgo era donde hablamos de que una mujer o un hombre de peso y talla normal, adultos sanos, pueden consumir dos o tres botellitas de cerveza respectivamente. Eso es metabolizado por el organismo y es eliminado inmediatamente después de su consumo. Si vos tomás una cantidad determinada de whisky y la misma cantidad de cerveza, esto tiene 10 veces más alcohol. Gracias. 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 Gracias.